El mundo celebra un 8 de marzo marcado por la guerra de Ucrania, un país donde la mujer sufre las consecuencias del conflicto bélico en forma de agresiones sexuales y prostitución. La vulnerabilidad en la que quedan en la huida las convierte en objetivo de los proxenetas para los prostíbulos de toda Europa. Los proxenetas alemanes están yendo a la frontera de Polonia en guaguas y repartiendo flyers ofreciendo transporte y alojamiento gratuito a las mujeres, suelen ser mujeres jóvenes acompañados de menores, para que se prostituyan. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy se han vivido momentos muy dramáticos en distintos puntos de Ucrania. Por ejemplo, en la ciudad de Mariupol, Rusia ha vuelto a no respetar el alto al fuego pactado en esa salida constante de civiles. Nos vamos hasta la capital, hasta aquí. Ahí está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes. Nico, empiezan a abrirse corredores humanitarios. Hola, Paco Luis. Buenas tardes. Sí, desde Sumi y desde Irpin, dos de las ciudades asediadas por las bombas en los últimos días, han salido muchísimas personas. Hemos visto muchas guaguas con mujeres, con niñas, con niños saliendo de ahí con las pocas pertenencias que podían. Eso sí, en medio de unas bajas temperaturas, en medio de la nevada y con muchas dificultades, intentando poner distancia desde el frente por donde llegan los rusos. Así, con su teléfono móvil, graba el presidente Zelensky las calles de Kiev y lo hace desde la ventana de la sede del gobierno ucraniano, mostrando que no ha salido del país, todo lo contrario, y que su ejecutivo se mantiene en el frente de la guerra. Este es el gran centro de acogida de refugiados de Cracolbet. Estamos a tan solo 5 kilómetros de la frontera. Aquí se organiza su llegada y también su partida a otras ciudades de Polonia. Y precisamente por ser el centro más organizado con zonas incluso para descansar, hace que miles de personas estén concentrándose al otro lado de la frontera. Enseguida volvemos ahí a Ucrania, 8 de marzo, Día de la Mujer, y toda Canaria se tiñe de violeta a Patricia Santana para reivindicar, Patriz, la figura femenina y también la igualdad plena. Sí, con lectura de manifiestos, con reivindicaciones más personales que se trasladan y se reflejan sobre todo en las redes sociales, Paco Luis, y también con grandes manifestaciones como las que van a partir de las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 7 de la tarde. Pero hoy también recordamos a mujeres que han sido referentes a lo largo de nuestra historia reciente en las facetas profesionales, pero también en todas las facetas de nuestra vida. Yo creo que a lo mejor ha ido un poco más fácil la cosa o más suave precisamente porque había más mujeres en esos puestos. No tenemos tanto quizá fan protagonistas, sino de que las cosas, los objetivos se alcancen. Este martes esta charca de Arico se encuentra totalmente limpia, pero el domingo la imagen era muy diferente. En el interior había cientos de bolsas de plástico. Se debe a la cercanía del complejo ambiental y a las fuertes rachas del viento. Desde el Cabildo de Tenerife aseguran que es un hecho puntual. Son migrantes que llegaron a Fuerteventura en Patera. Ahora cuentan su experiencia a través del teatro. Latitudes Encontradas se llama este proyecto que busca remover conciencias. Y en cuanto al tiempo, parece que mañana tendremos muchas más nubes. Edgar Sedrés, buenas tardes. Así es, Paco Luis. Jornada de miércoles con nubosidad en cantidad variable. Será más abundante en el interior de las islas de mayor relieve entre media mañana y media tarde, donde incluso nos podría dejar algún chubasco disperso. Subirán ligeramente las temperaturas mínimas y seguiremos con viento del norte-nordeste entre flojo y moderado. Al final del informativo lo vemos todo con más detalle. Imagen en directo de la capital de Ucrania, de Kiev, en este momento ya con menos tráfico, cada vez menos, de hecho, en los últimos días, y las barricadas que siguen formando parte del mobiliario urbano ahí en las calles de la ciudad. Blodomir Zelensky ha insistido mucho en que nunca ha abandonado su país. Este vídeo grabado con su propio móvil lo demuestra en un mensaje donde se le ve desde la ventana de su despacho en la misma sede del gobierno ucraniano. No se esconde Zelensky, que hasta ahora había evitado dar tantas pistas como estas al enemigo de su ubicación, siendo como es objetivo prioritario abatir por parte de Vladimir Putin. Pero un Zelensky que hace unas horas ha vuelto a lanzar una petición desesperada a toda Europa para que aporten misiles en una ofensiva rusa que, vamos hasta la capital ucraniana, Nicolás Castellano, está aumentando de intensidad y, de hecho, Nico, ya están abiertos, confírmalo tú, varios corredores humanitarios ahí en Kiev, en la capital. Desde Irpin y desde Sumy, dos de las localidades más asediadas por las bombas en los últimos días, están saliendo hoy miles de civiles en autobuses, muchos con los distintivos en guaguas, con los distintivos de la Cruz Roja Internacional, guaguas amarillas que han circulado por las autopistas de Kiev y que van en dirección, muchas de ellas, ya al oeste directamente. Esa es la noticia positiva. Durante toda la mañana, de repente, se ha hecho el silencio de ese bombardeo continuo que se escuchaba aquí en Kiev y en alrededores. Hemos estado al norte de la ciudad, precisamente en los barrios limítrofes, con Irpin, y hemos visto esa salida desesperada, pero también aquellos que se siguen quedando en esta ciudad. Paco. Parece que están evacuando la ciudad, por lo que nos cuentan, ¿qué pasa con ustedes? Por ejemplo, con los pocos periodistas internacionales que se mantienen ahí en primera línea del frente. Bueno, las noticias que llegan son cada vez más preocupantes, se intensifican también los contactos de las delegaciones diplomáticas con los periodistas que están por aquí, como todos los ciudadanos extranjeros, y por ejemplo, hemos tenido conocimiento que la Unión Europea prepara con varias embajadas un convoy en tren para intentar sacar mañana a los civiles europeos que quedan aquí en Kiev. Veremos cómo evoluciona en las próximas horas, pero también fuentes de inteligencia de Estados Unidos o del Reino Unido ven bastante próxima una ofensiva final de Rusia sobre Kiev. Noche de intensos bombardeos en la ciudad de Sumi. Al menos 21 personas han muerto, entre ellos dos niños, según las autoridades ucranianas. Rusia anunciaba a primera hora de este martes el alto el fuego para establecer corredores humanitarios en cinco ciudades, pero la viceprimera ministra ucraniana advierte de que sigue existiendo peligro para los civiles. También han denunciado que se está impidiendo la evacuación de la población en Mariupol. Es el llanto y la rabia de uno de los más de dos millones de ciudadanos que han huido de Ucrania, según la ONU. Y en medio de la guerra, quienes se han quedado a luchar como esta estrella del boxeo continúan celebrando la vida. En Kiev se preparan ya para lo peor, aunque intentan aparentar normalidad. Los movimientos de las tropas rusas tienen como objetivo rodear la capital y cortar las vías de contacto con el exterior. Zelensky ha advertido que esta guerra no acabará en Ucrania. También ha salido a la calle para dar un mensaje positivo a quienes luchan para defender el país. El Banco Mundial ha movilizado este martes un paquete de ayudas para Ucrania valorado en 723 millones de dólares, unos 665 millones de euros. Pero el país ya estima en más de 10.000 millones de dólares los destrozos solo en infraestructuras. Otros daños serán difícilmente cuantificables. Casi un 34% de los ucranianos vivían bajo el umbral de la pobreza antes de esta guerra que estamos viendo en directo cada día. Las mujeres eran las más pobres de ese tercio de la población. Ya eran objetivo para proxenetas y explotadores reproductivos. Ahora son, además, violadas, agredidas y abocadas en su huida de la guerra a los prostíbulos de Europa. En el país más pobre de Europa, la precariedad ya afectaba especialmente a las mujeres. Ahora se convierten también en botín de guerra. Mujeres y niñas ucranianas están siendo violadas. Los cuerpos de las mujeres y de las niñas son botines de guerra en una situación de conflictos bélicos. Sufren un abandono absoluto de ellas y sus hijas que sobreviven sin techo ni recursos. Las mujeres son las que asumen el cuidado de la familia y, por tanto, evidentemente, las posibilidades y las mermas que hayan podido tener estas mujeres todavía van a ver más reducidas de cara a un futuro. Lo que las deja en una situación de huida y vulnerabilidad que está siendo aprovechada por los proxenetas para prostituir a mujeres para los puteros de Europa. Los proxenetas alemanes están yendo a la frontera de Polonia en guaguas y repartiendo flyers ofreciendo transporte y alojamiento gratuito a las mujeres. Suelen ser mujeres jóvenes acompañados de menores para que se prostituyan. Otro problema que se ha puesto de manifiesto es la cosificación que sufren las mujeres explotadas como vientres de alquiler. Pues las mujeres que se han quedado con los vientres de alquiler, el negocio que ha permitido el gobierno ucraniano en su país y que las han dejado allí tiradas. Y que el resto del mundo solo se preocupa de los niños que tienen en sus barrigas, pero no de ellas. La Asociación de Mujeres Juezas de España reclama a la comunidad internacional que proteja a las mujeres, niñas y niños de Ucrania. No podemos quedarnos en normativa internacional o en convenios y recomendaciones de Naciones Unidas. Hay que dar un paso más y creemos que la comunidad internacional tiene que posicionarse con medidas concretas. Alrededor de 20 millones de mujeres continúan dentro de las fronteras de Ucrania. A cinco kilómetros de una de las fronteras entre Ucrania y Polonia se ha improvisado un gran centro de acogida. Se encuentra en un polígono industrial allí, Michel Quintana. Buenas tardes de nuevo. El trasiego de guaguas llenas de refugiados es, Michel, constante. Sí, realmente aquí es donde se puede apreciar ese ingente volumen de personas que están intentando cruzar la frontera entre Polonia y Ucrania. Hasta aquí llegan constantemente, cada dos o tres minutos, guaguas como esta que estamos viendo ahora mismo en directo. Hasta guaguas transportan a esas personas que acaban de llegar a la frontera a cinco kilómetros y los trenan aquí hasta el gran centro de acogida. Estamos viendo algunos de los voluntarios que intentan empezar a explicarles a las personas cuál es el proceso. Lo que nos cuentan, algunas de ellas con las que hemos podido hablar, es que lo que se está viviendo al otro lado de la frontera son circunstancias durísimas. Nos han llegado a decir que han estado seis horas de pie para avanzar apenas 300 metros e intentar cruzar esa frontera. Una vez que están aquí en esta inmensa nave industrial, lo que se encuentran es mayores facilidades, aunque eso sí, la imagen dentro de esta nave es realmente impresionante. Miles de personas intentando descansar, intentando tomar un respiro. Aquí se les puede atender con responsables médicos, se les da también alimentación, se les facilita cualquier tipo de necesidad que tengan. Y a partir de ahí son constantes las llamadas a través de megafonías anunciando el nombre de ciudades como Cracovia, Varsovia o el de personas que están intentando buscar a algunos familiares, a algunos conocidos. Desde aquí salen guaguas para esos puntos del resto de Polonia, también para otros lugares de Europa. La verdad que lo que se vive aquí en este centro de atención de estas personas refugiadas es muy duro y gran parte del trabajo lo realizan voluntarios como los que nosotros hemos conocido en estas horas. Algunos voluntarios de organizaciones no gubernamentales y otros que simplemente han decidido coger su vehículo, coger algo de dinero e intentar ayudar a estas personas. Han estado en huracanes, terremotos e incluso en el volcán de La Palma. Ahora World Central Kitchen alimenta sin descanso a los refugiados que consiguen llegar a Polonia. Muchos ucranianos llevan días sin comer cuando cruzan la fría frontera y a pesar de las bajas temperaturas y más allá de las mantas y los braceros improvisados, sienten el calor de los que se acercan de manera voluntaria a ayudar. Es el caso de los gallegos Víctor y Milena. Hemos decidido venir de una manera improvisada. Hemos cargado el coche de comida y hemos venido y bueno, ahora estamos haciendo viajes al supermercado, trayendo comida para la gente, trayendo comida para las mascotas. Hemos dado bombo en las redes sociales para que nos hagan donativos a través de la empresa y utilizar todo el dinero que nos manden para poder ayudar aquí con lo que necesiten. Por lo pronto no tienen fecha de vuelta porque los desplazados los necesitan más que nunca. Según ACNUR, casi dos millones de personas han huido del país. Estos miles de personas que estamos viendo aquí, estos que llegan en concreto a esta frontera con... Creo que al Beto, pues evidentemente suponen un esfuerzo logístico para este país, para Polonia, impresionante. Se habla de más de un millón de personas que han cruzado la frontera en tan solo 10 días. Eso sí exige, lógicamente, de mucha atención. Hay bastante temor por lo que está ocurriendo al otro lado de la frontera, especialmente para las mujeres y para los niños. Hemos podido hablar con uno de los responsables de la agencia de ACNUR, la agencia para los refugiados, de la... para la agencia... perdón, para la agencia de refugiados que atiende aquí en Polonia y nos habla que evidentemente la situación que están viviendo al otro lado de la frontera, estos menores y estas mujeres es muy complicado y es posiblemente la gran preocupación que tienen ahora. Es preocupante, como sabéis, la gran mayoría de las personas que vienen aquí son mujeres y niños, así que eso presenta vulnerabilidades y potencial para el abuso. Así que estamos trabajando cerca con las autoridades polizas y los otros partidos para intentar asegurar que los sistemas están en lugar, donde podemos hacer registración, tráfico y luego podemos encontrar soluciones. Ucranianos que llegaron a Canarias como turistas y que se han quedado como refugiados, un hotel de Candelaria en Tenerife atiende a 45 de ellos. A esta hora están siendo trasladados hasta Puerto de la Cruz, donde en unos días van a llegar otros 170 más. Fue a Tenerife, en Ucrania, porque hay guerra. ¿Estás huyendo? Sí, yo tengo miedo. Yo tengo miedo porque yo no sé qué pasará. Con esas palabras claves, Marina nos cuenta cómo cogió el primer vuelo a Tenerife desde Ucrania para ponerse a salvo con su familia. Mi padre tengo 81 años, abuela 78 años, dos sobrinas pequeñas 3 años y 7 años. Mi esposo, todos hombres, jóvenes hombres, está en guerra. Junto a ella y con la ayuda de Cruz Roja, 66 personas se hospedan en un hotel del puerto de la Cruz. Tenemos comida, tenemos ayudando, tenemos medicina, ropa, todo tenemos gracias españoles. Estamos ayudando en lo que es las ayudas más básicas, lo que es alimentación, lo que es alojamiento y un poco lo que es el apoyo desde el punto de vista emocional. Eran turistas hasta hace unas horas. Otros en las islas han encontrado refugio, una cifra que podría incrementarse con la llegada de 170 personas más. Ante la imposibilidad de ayudar de manera directa a los ucranianos que siguen dentro del país, surge una idea espontánea, alquilar casas vacacionales que no se van a ocupar nunca. Se transfiere el dinero de las noches reservadas en estas viviendas sin intención de hospedarse en ellas. Es una especie de donativo directo para ayudar al pueblo de Ucrania. Hay expertos que apuntan a que de resentirse el turismo en Canarias por la invasión, por esta guerra, sería un hasta pronto, no un adiós definitivo para este tipo de clientes. El archipiélago lleva dos años conformándose con un tercio de los visitantes a los que estaba acostumbrado. Parecía que había llegado el momento de la remontada, pero si la invasión de Rusia a Ucrania se mantiene en el tiempo, la incertidumbre y la subida del precio de los billetes de avión puede frenar las expectativas. La fidelidad de los turistas a las islas, eso sí, se ha conseguido. Los que no vengan a Canarias no van a ir a ningún otro lugar. Estamos en mejores condiciones que otros competidores. La alternativa de viajar a Turquía queda descartada porque este martes en Estambul hay 6 grados. No es un atractivo para un nórdico que busca el sol de invierno. Otro destino, Tailandia, queda eliminado porque no se puede sobrevolar Rusia. Tienen que desviarse o bien hacia el sur o bien hacia el norte, añadiendo un par de horas más al tráfico, lo que encarece muchísimo. La lejanía del conflicto juega a favor de las islas. Si hay algún problema, prefieren estar en Canarias que no estar en Tailandia. También está en la mente de todos la seguridad de la gestión que ofreció Canarias al principio de la pandemia. Hablando de efectos colaterales, la subida del precio de los forrajes, los piensos podría ser la puntilla para muchos ganaderos que todavía no se han recuperado de los efectos de lo último que hemos vivido, la pandemia. Lo que no puede ser es que unos estén ganando pasta sin tino y otros estén arruinando. Eso no puede ser. Es una asamblea de ganaderos de Gran Canaria que lanza un SOS. De aquí a seis meses, si esto no se resuelve, como mínimo vamos a perder la mitad de la cabaña ganadera. Eso no nos lo podemos permitir. Ha subido el precio de los combustibles, de la luz, de los piensos, pero el litro de leche cuesta lo mismo que hace tres años. Estamos teniendo una pérdida de casi 3.000 euros. Que nos valoren nuestro producto, para nosotros respirar. Ucrania es el granero de Europa. La guerra encarecerá aún más los cereales de los que se alimenta el ganado. Si no bajamos el coste alimenticio de los animales, es imposible sostener la ganadería. La ganadería desaparecerá en breve. El gobierno prevé aprobar subvenciones directas para el sector. Habilitaremos otra ayuda también en base a los informes que estamos ya realizando, los informes económicos. También plantaremos una modificación del REA, del régimen específico de abastecimiento. Como primera medida, los ganaderos plantean subir el precio de la leche. ¿Sabías que el 99% de las víctimas de explotación sexual son mujeres y niñas? Los hombres y las mujeres del mundo, los niños y las niñas, tengan voz por sí mismos. Queremos jugar sin posiciones para ser mujeres libres. Nosotras jugamos, nosotras decidimos. Seguiremos en la lucha para que deje de ser un espejismo. Y en un futuro próximo, la igualdad entre mujeres y hombres sea una realidad. Corregir las desigualdades que perduran, reparar la invisibilización histórica del talento femenino. Porque no hay más horas en el día que las del empleo y el cuidado. Nos queda mucho para avanzar, evidentemente, y no solamente en ocupar la paridad de los puestos, sino también en ocupar puestos más masculinizados. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Defendamos siempre, sin fisura, sin miedo. En todas las islas lo acaban de ver, se han leído manifiestos con motivo del 8M reclamando igualdad. También la plantilla de esta Casa de Televisión Canaria se ha concentrado a las puertas de sus centros de trabajo para conmemorar este Día Internacional de la Mujer, muy conscientes de todo el camino que queda por recorrer para conseguir esa igualdad de facto entre mujeres y hombres. Canarias se suma en todo el archipiélago a esta petición de igualdad plena, que tendrá su momento más visible. Patricia Santana, muy buenas tardes, Patry, esta misma tarde. Y va a ser en la calle. Sí, buenas tardes. Bajo el lema Feminismos Canarios sin Fronteras, ese es el lema genérico que se va a trasladar, como dice Paco Luis, a las calles en forma de lecturas de manifiestos, también a las redes sociales y por supuesto a las grandes manifestaciones como la que partida desde aquí, desde la Plaza Weyler de la capital tinerfeña a las 7 de la tarde hasta llegar a la Alameda del Duque de Santa Elena. Una hora más tarde, a las 6, se celebrará otra manifestación, por ejemplo, en los llanos de Aridane, en la isla de La Palma, en un Día Internacional de la Mujer al que se suman también las instituciones públicas y en el que este año se resalta especialmente la figura de la mujer migrante, su fuerza, su interés en momentos tan sensibles y tan especiales como este, en los que se hace cada vez más evidente la lucha por la igualdad. Son gestos, son movimientos que se trasladan por supuesto también a la provincia oriental. Así es, así es, también jornada reivindicativa aquí en la provincia de Las Palmas, en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. En Gran Canaria, la red feminista de la isla llama a la movilización, el lema de la concentración de esta tarde es Feminismos Canarios sin Fronteras y parte desde aquí, desde la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria, en dirección al Parque de San Telmo, donde se leerá el tradicional manifiesto y tendrá lugar a eso de las 7 de la tarde, la entrega de los premios y los antipremios del colectivo. Un acto que contará con la ayuda de una intérprete de lengua de signos. En Lanzarote también hay movilizaciones, a partir de las 6 de la tarde un manifiesto y a las 7 una manifestación que parte desde el Parque Ramírez Cerda en la capital, en Arrecife y en Fuerteventura. Los actos previstos para hoy ya se han celebrado para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. El gobierno de España había escogido esta fecha. Vamos hasta Madrid, Silvia Mascareño, para aprobar un plan por la igualdad. Sí, Consejo de Ministros marcado por este 8 de marzo, de hecho ha arrancado con una declaración institucional de apoyo y solidaridad especial con las mujeres ucranianes y rusas que están sufriendo las consecuencias de la guerra, pero en el que se ha aprobado además, como decías, el tercer plan de igualdad 2022-2025, dotado con más de 21.000 millones de euros para garantizar los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, pero también en el familiar, con una gran apuesta por la conciliación, dice la ministra de Igualdad, Irene Montero, que es una inversión histórica en políticas feministas. Este tercer plan estratégico es básicamente la hoja de ruta del gobierno y, por tanto, del conjunto de las administraciones públicas para desplegar las políticas de igualdad y, como les decía, que el feminismo sea una cuestión de Estado. La cadena SER aquí en Canarias ha organizado este coloquio que están viendo con la participación de mujeres con papel relevante dentro del mundo empresarial. Un encuentro en el que ha quedado patente que queda mucho por conseguir. Las mujeres tienen 272.000 contratos temporales más que los que tienen los hombres. El 77% de ellas tienen un trabajo parcial e involuntario. La única manera de mejorar esta realidad, en juicio del presidente Ángel Víctor Torres, es legislar, dice, desde la perspectiva de género. Es verdad que muchas veces las leyes tienen dificultades en su aplicación. Nombrabas la ley de dependencia, así fue. Si luego no tenemos capacidad financiera, es difícil llevar a la práctica lo que se aprueba en las Cortes Generales, pero tenemos que legislar. Porque con la legislación las cosas se convierten en leyes y, por tanto, estamos obligados a cumplirlo. Y si conseguimos esta legislación en canarias de conciliación de la vida laboral entre las mujeres y los hombres, también habremos dado un importante paso. ¿Sabías que del total de niños que hoy en día no van a la escuela, el 60% son niñas? El techo de cristal es un límite difícil de romper y que impide a las mujeres seguir avanzando. Es invisible porque no existen limitaciones explícitas en la carrera profesional de las mujeres, pero lo cierto es que solamente un 36% de los puestos directivos aquí en España están ocupados por ellas. Según el informe Women in Business 2022, España es uno de los 10 países de todo el mundo con más presencia femenina en la alta dirección. En las universidades españolas hay una relación entre el puesto de trabajo y el sueldo, independientemente del género. Sin embargo, las mujeres cobran menos por una razón. La brecha salarial de la universidad está en los cargos. En la Universidad de La Laguna, por ejemplo, hay un 45% de profesoras, pero solo el 25% son catedráticas. Hay más hombres decanos y más hombres directores de departamento. La investigación la llevan más hombres que mujeres. Si hablamos de alumnado, la presencia de hombres y mujeres está prácticamente equiparada, pero no pasa lo mismo con la distribución dentro de las diferentes ramas. Hay aproximadamente un 32-35% solo de mujeres que acceden a la carrera de ciencia. Sin embargo, en ciencias de la salud, el 70% de estudiantes son mujeres. Pero hay solamente un 35% de profesoras. Coralia es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Yo soy neurocirujana y trabajo en el hospital y soy profesora asociada. Le preguntamos si, como nos dice la lógica, siendo mayoría mujeres las que estudian esta profesión, la opción de llegar a un puesto directivo es más fácil. No, y por eso no es así. A mí la verdad que me sorprendió el primer año que fui a rotar al hospital porque yo en mi clase veía muchísimas mujeres y luego en el hospital lo ves como más compensadito. Entonces, claro, yo decía, ¿cómo va a ser que en mi clase haya tantas mujeres? Y luego en el hospital, ¿de dónde salen los hombres? Porque en mi clase no hay. Hay nueve o cosas así. Yo creo que para una mujer es mucho más difícil llegar a una jefatura de servicio. Creo que es la propia sociedad la que todavía no nos deja avanzar o si avanzamos, no tampoco avanzar, sino que te pones en hándica de Uy, ¿una mujer? Pues muchos pacientes me preguntan y cuando ya les he explicado la intervención, lo que les voy a hacer, en qué consiste y demás, me preguntan, ¿eres tú quien me va a operar? La Sociedad Española de Directivos de la Salud señala en su último informe que solo 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos en la dirección y solo 7 de los 52 colegios de médicos están presididos por ellas. La última erupción en Canarias es una muestra del papel que las mujeres tienen en puestos de responsabilidad. Algunas de ellos fueron referentes, fueron la voz de la ciencia para todo el mundo. Sus rostros se convirtieron durante meses en unos de los más habituales trabajando con la erupción volcánica de La Palma. Son mujeres con cargos de responsabilidad en diferentes ámbitos que tienen en común, sobre todo, el ser grandes profesionales. Yo creo que las mujeres imprimimos un carácter de grupo. Trabajamos más, no tenemos tanto quizá fan protagonista, sino de que las cosas, los objetivos se alcancen, se trabaja muy bien en grupo. Y hemos funcionado perfectamente, no hemos tenido problemas en general y yo creo que a lo mejor ha ido un poco más fácil la cosa, o más suave precisamente porque había más mujeres en esos puestos y yo creo que tenemos tendencia a trabajar más en grupo, más en común. Cada vez somos más las mujeres que estamos dentro de los comités científicos y también dirigiendo las emergencias. Estamos dando mucha más importancia a la figura de la mujer y en este caso de la mujer científica preparada. Creo que hemos dado un vuelco tremendo. Cada vez son más las mujeres fuertes, preparadas y con responsabilidad para afrontar cualquier tipo de emergencia. Pues seguimos buscando referentes. Solo el 8% de los agentes forestales de España son mujeres. Hoy queremos conocer la historia de Cristina y de Yacira, que son dos mujeres que llevan toda la vida vinculadas a esta profesión. Son dos de las nueve agentes con los que cuentan los cabildos de Tenerife y de La Palma. Trabajo en el monte que históricamente estaba desempeñado por hombres. Aún hoy solo el 8% de los agentes forestales en España son mujeres. Cristina lleva 25 años como profesional en La Palma. Los inicios fueron difíciles. Fui la primera mujer agente de medio ambiente en Canarias. Yo me sentía bastante rara porque llegué a un sitio donde me confundían con la sobrina del jefe. Me decían, hoy viniste con la sobrina. Entonces yo era un poco diciendo, a ver, soy agente de medio ambiente. Yacira también es agente de medio ambiente. Desempeña su labor en Tenerife. Ahora empiezan a haber más mujeres en proporción. Empieza a haber más mujeres, aunque seguimos siendo muy, muy pocas. En el cabildo de Tenerife, en 95 habían dos mujeres y hasta casi 25 años después no entró la tercera mujer. Y actualmente somos seis. En esta comarca, en el Parque Rural de Teno, de cuatro componentes que somos en el equipo, tres somos mujeres. Aseguran vivir muchas veces en una lucha por demostrar que son iguales de profesionales que sus compañeros. No quiero que me lo pongas más fácil. Es decir, yo, el hecho de que sea mujer, quiero trabajar en las mismas oportunidades o condiciones que un hombre. Pero tampoco quiero que me lo pongas más difícil. Y yo he visto mucha dificultad a la hora de poder confiar en el trabajo que puedo desarrollar por el hecho de ser mujer. Y me gustaría decir otra cosa, pero es que es lo que he vivido. Experiencias vitales y profesiones vocacionales en las que poco a poco las mujeres se abren camino, aunque queda mucho por andar aún. Creo que somos nosotras las que tenemos que hacernos valer en muchos aspectos. Más que sea el hombre el que nos dé el paso. Nosotros tenemos que buscar ese sitio. Bueno, y luego está el otro lado de la balanza que también lo hay. Sector mayoritariamente femenino. Caso de La Gomera, donde más del 90% de las personas que se dedican a la artesanía son ellas, son mujeres. En las alfareras del cercado y en la labor de varias emprendedoras durante la pandemia se ha querido visibilizar en La Gomera el papel de la mujer. Como no podía ser de otro modo en un día como hoy la protagonista en la isla de La Gomera ha sido la mujer. En la zona del cercado el cabildo y Sular ha querido visibilizar la labor de las loceras con un taller de alfarería. Del sector artesanal la forma por mujeres y queremos poner en valor pues el trabajo que han realizado durante toda su vida. Una profesión históricamente femenina y ya casi olvidada cuyo testigo solo lo sostienen Carmen Delia y María del Mar. Es interesante que se acuerden de nosotros tal día como él. Es muy importante que se reconozca nuestra labor porque es un oficio ancestral. También ha habido homenaje en la capital colombina en este caso a seis mujeres de los seis municipios de la isla por su compromiso durante la pandemia. Son mujeres que llevan muchos años trabajando autónomas más de 30, 40 años y muy reconocidas y queridas en todos los pueblos. Muy contentas de recibirlo pero me gustaría que llegara el día aunque no se celebrara este día. Me siento muy feliz por ser una mujer emprendedora. Me he dedicado toda la vida al trabajo. Y por eso nuestro reconocimiento hoy, mañana y siempre. Mujeres del deporte de las letras de la música del barrio. Mujeres célebres que llenan los pasillos las canchas y los patios del Colegio Gesta 25 de Julio de Santa Cruz a modo de calles. Un reconocimiento y una semilla para las futuras generaciones. Saulas han trabajado su biografía a través de exposiciones de trabajos de investigación y hemos querido crear una ciudad dentro en el interior del centro. Algo muy bonito por parte de grandes joyas de Canarias como Michelle Alonso y Natalia Ramos y me pones un detalle muy bonito también a la maestra de 6 Gesta 25 de Julio. Me gusta mucho porque salen personas que no hemos conocido y aún así podemos conocerla. El Instituto Ana Luisa Benítez de Gran Canaria también ha homenajeado a mujeres célebres de la isla sin olvidarse de las trabajadoras del centro. Es un orgullo porque te reconocen todo el trabajo que has hecho. Creo que no hay regalo más emotivo que el que te reconozcan en tu tierra. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rendido homenaje este año a tres mujeres punteras en el campo de la agricultura y de la náutica. He estado mucho he luchado y que a uno de vez en cuando le reconozcan algo es bueno siempre. En especial este año he dedicado a las mujeres del sector primario es un reconocimiento que realmente deberíamos de tener todo el año. Un día para felicitar pero también para reivindicar porque aún queda mucho para conseguir la verdadera igualdad. Gracias por ver el video. Bueno, igualdad leíamos en ese panel en ese mural que es fruto es trabajo de las alumnas de segundo de la ESO del IES Isabel de España que está en Gran Canaria se ha llevado de hecho un premio primer galardón de un concurso que organizaba el sindicato de profesores AMPE. El caso es que en Lanzarote se han estado sucediendo distintos actos como este para conmemorar este 8 de marzo destaca por ejemplo la inauguración de la Sala Mararía en la Biblioteca Insular. En honor a la protagonista de la emblemática novela canaria pero sobre todo por el colectivo feminista lanzaroteño que desde hace décadas lleva este nombre luchando por la igualdad de las mujeres desde hoy la Biblioteca Insular cuenta con la Sala Mararía. Este espacio de encuentro de reflexión y por qué no decirlo también de militancia feminista acogerá desde hoy a todas las mujeres que necesiten un respiro. Los actos por el Día de la Mujer también se extendieron hasta el Parque José Ramírez Cerdá en el que Comisiones Obreras aglutinó diferentes colectivos que reivindicaron una sociedad más igualitaria. Porque la transformación de la igualdad se debe trabajar todos los días a través de los planes y sobre todo por justicia social hacia las mujeres para eliminar la brecha salarial y los techos de cristal romper los techos de cristal. En todos los municipios de la isla se han celebrado actos y homenajes en los que se recuerda lo importante y significativo de este día que no es otra cosa que alcanzar una igualdad real con el hombre. El Parlamento de Canarias recupera el 100% de su aforo hoy por primera vez desde que comenzó la pandemia los 70 diputados y diputadas han podido ocupar a la vez sus escaños en el salón de plenos. Hasta ahora por las restricciones una parte de sus señorías podía seguir esa sesión plenaria desde ahí el hemiciclo y otra parte desde una sala cercana la sala Europa. La normalidad vuelve poco a poco Marta Modino buenas tardes a la Cámara Regional. Efectivamente Paco muy buenas tardes pues hemos visto esa imagen prepandemia que ha marcado hoy el arranque del pleno de este día 8 de marzo la de los diputados pues compartiendo el hemiciclo después de dos años de restricciones sanitarias y esto ha provocado incluso saludos especiales por tratarse de este momento señalado pero luego ya empezó la normalidad con la sesión de control al presidente con las preguntas muchas de ellas en torno a las repercusiones que puede tener la invasión de Rusia a Ucrania aquí en Canarias el presidente Torres ha insistido en que de momento se va a tratar de repercusiones indirectas eso sí reconoció que hay cuestiones que ya se están dando en toda Europa que se reflejan aquí en Canarias la subida del combustible del precio de la luz y también las casas en determinadas materias primas además Torres respondió a otras preguntas por ejemplo en relación a vivienda empleo o sanidad agrupación socialista Gomera denunció los efectos de la inflación por la guerra mientras coalición canaria pidió medidas consensuadas va a traer repercusiones las está teniendo ya al turismo a la industria al comercio al consumo a las empresas al empleo va a convocar usted a través del plan reactiva a los grupos de la oposición que firmamos precisamente el plan reactiva para trabajar medidas de manera conjunta hay muchas medidas que tomar desde el endeudamiento desde la reordenación de los fondos europeos sin poner en riesgo el estado del bienestar en materia de empleo la reforma laboral dicen los socialistas se hace notar ya en la contratación indefinida llevamos unos meses de creación de empleo y también de personas que salen de los ERTE en el mes de febrero el 27,1% fueron contratos indefinidos algo que podría haberse afectado según oa canarias también por el conflicto bélico por lo que reclamó que si hay que cambiar que cambien las acciones intentar que no cambie el objetivo canarias sería la comunidad de toda españa que tendría un mayor crecimiento de empleo ahora bien época de los cisnes negros habrá que ver cómo camina este conflicto para los populares la respuesta en sanidad a la pandemia debería haberse reforzado con medios privados ¿por qué no ha derivado a los hospitales concertados? por seguir su argumentario ideológico la sanidad pública tiene que ser reforzada que es lo que hace este gobierno además la ejecución del plan de vivienda en la legislatura también ocupó a los grupos en su control al gobierno la vivienda como derecho constitucional la seguimos defendiendo que los alquileres bajen que el alquiler social se propicie no hemos avanzado en nada señor Torres porque no se puede vender como casas lo que solo figura en un papel vamos a entregar vivienda pública en los próximos años construyéndose 400 viviendas están en este momento solicitándose los proyectos 700 euros por arriba de máxima 424 de mínima ese es el intervalo es el precio que alcanza hoy el megavatio hora de electricidad unos niveles que siguen al alza y que están originando por ejemplo colas importantes en las oficinas de Endesa porque los consumidores están asfixiados con la situación y buscan como pueden alternativas para pagar me dice que me viene me va a venir tres tres recibos el bono social que te hacen un descuento considerable así no se puede vivir de esta manera no podemos ir a ninguna parte es la realidad que se vive en la calle ciudadanos ahogados en un mar de facturas buscando alternativas a una situación que pulveriza todos los récords muchísimo muchísimo la factura se nota muchísimo pido un crédito al banco ya me dijo que me lo daba y me quito eso de encima porque es que es un suplicio hace un par de meses me subieron la luz a 128 euros y frente a esta situación y buscando un mayor ahorro los expertos recomiendan comprobar precios de potencia precios de energía y comparar en el mercado para ver cuál es la compañía más económica y nos puedan ofrecer un recibo más barato pero las tarifas cambian de un día para otro y una vez a la semana por lo que comparar precios es una tarea cuanto menos complicada y solo hablamos de energía porque el reto al que se enfrentan los ciudadanos va mucho más lejos el gas la luz el agua los alquileres la comida sobre todo ayer el palacio de la zarzuela se ha publicado una carta dirigida bueno del rey emérito dirigida a su hijo en la que manifestaba su intención de viajar a España de vez en cuando una vez que la fiscalía ha cerrado la investigación por varios delitos contrastados pero delitos que habrían prescrito fueron cometidos mientras don Juan Carlos era inviolable según la constitución Silvia Mascareño muy buenas tardes de nuevo bueno el gobierno se ha pronunciado ¿qué dice el gobierno de España sobre este asunto? pues el gobierno ha hablado y lo ha hecho además en boca de Pedro Sánchez que como decías antes no está aquí en Moncloa está de viaje oficial en Letonia y precisamente en el desplazamiento en avión hasta allí en un corrillo informal con los periodistas sin cámaras sin micros da por recibido ese comunicado esa carta pero cree que es insuficiente que el emérito debe dar más explicaciones a los españoles por todas las informaciones que han salido y que siguen saliendo gracias Silvia y en La Palma de vuelta aquí en Canarias se sigue muy pendiente de los niveles de gases en distintos puntos de la costa donde los vecinos aún no ha podido volver a sus casas unos niveles Magali Cáceres que se puede seguir ya de forma diaria si a partir de ahora los datos sobre emisión de gases que ofrecen las balizas instaladas en la bombilla y Puerto Henao pasarán a poder verse de forma actualizada a través de la web del Cabildo de La Palma por otro lado también en ese comité asesor del Paypal se tomó la decisión de que zonas que hasta ahora eran de exclusión como el Camino Marta o Camino Aniceto pasen a ser de acceso restringido únicamente para vecinos de la zona pero también se esperaba mucho la entrega del informe por parte del IGME de las obras de este cruce de la laguna y en dirección hasta Todoque ahora mismo se trabaja entre la laguna y el cruce con Tazacorte pero esta obra está paralizada desde hace algunos días porque había que analizar que había bajo esas coladas el IGME ha entregado ya ese informe que ahora debe ser también analizado por el Cabildo de momento nos han contado que a un metro de profundidad existen aún temperaturas que superan los 500 grados ahora lo que estamos estudiando es el mapa de tubos lábicos a ver qué alternativa o por dónde podemos continuar con el trazado de la carretera de la laguna hacia las norias lo que tenemos que definir ahora es por dónde o cómo trazar esa carretera que intercepte los menos tubos lábicos posibles la policía científica se ha hecho cargo de la investigación del incendio que se registraba esta mañana en una vivienda abandonada en el barrio de Geneto en el municipio Tinerfeño de la Laguna la alerta se produjo después de que los propios vecinos se percataran de una decena de una densa columna de humo en la que están viendo y de fuego que sorprendía también a los conductores que circulaban por la TF5 en ese momento según fuentes de la investigación la vivienda estaba ocupada por dos hombres uno de ellos tuvo que ser trasladado hasta el hospital universitario con quemaduras en varias partes del cuerpo las primeras hipótesis apuntan a que el fuego comenzó de manera accidental y un bañista se ha encontrado esta mañana con esto un fardo con 43 kilos de droga en la playa de las canteras en la capital gran canaria a la altura del parque de la música la policía cree que contiene hachís se trata del segundo paquete ya con droga que se ha encontrado flotando ahí en el mar en la misma zona prácticamente el pasado domingo otro bañista también encontraba el primero un guía turístico José Carlos Herrera denunciaba en sus redes sociales unas imágenes que se han hecho enseguida virales se trata de un estanque que está en Arico en el sur de Tenerife lleno de plásticos de basura y en esa charca cercana al complejo ambiental se pueden observar distintas aves que han sufrido esta situación tienen más datos Alba Grillo La imagen de este martes en esta charca de Arico es muy diferente a la de días anteriores hoy apenas hay basura cuando el pasado domingo en estas aguas había cientos de bolsas de plástico una situación que se da por la cercanía al complejo ambiental y a las fuertes rachas de viento que afecta de manera directa a la fauna que se encuentra en esta zona como las lavanderas de hecho una de las gaviotas que hemos grabado aquí tiene enganchado a su cuello aros de plástico de los packs de lata desde el cabildo de Tenerife aseguran que se trata de un hecho puntual y que se ha activado una cuadrilla de refuerzo para limpiar toda esa basura y que además han aplicado una medida para evitar que se huelen esas bolsas Para mitigar el impacto de estas bolsas hemos colocado un sistema de captación de bolsas para evitar los volados después de un episodio de fuertes vientos pues somos conscientes que puede haber algunas bolsas que escapen fuera del ámbito del complejo ambiental de Tenerife La Semana Santa se recupera en las Palmas de Gran Canaria regresa a la calle si todo marcha como hasta ahora se van a recuperar también las procesiones de antes de la pandemia y habrá novedades Adai Domínguez Es un anhelo de los fieles a la religión católica que por culpa del coronavirus y de las medidas restrictivas llevan ya dos años sin poder acompañar como lo solían hacer a las imágenes que durante todas las Semanas Santas del pasado habían salido en procesión desde los diferentes templos religiosos ubicados en este entorno de Vegueta Triana para esta vuelta las diferentes cofradías que organizan el calendario procesional anuncian dos novedades importantes la primera de ellas es que a las procesiones ya habituales del Domingo de Ramos del Martes Santo la procesión del Encuentro del Miércoles el Viacrucis del Jueves o la procesión Magna del Viernes Santo se le suma ahora una nueva procesión que será la de la Resurrección de Jesucristo que se va a celebrar el Domingo de Semana Santa el otro anuncio es que desde ya la ermita de Santo Domingo en el Espíritu Santo aquí en el barrio de Vegueta se convierte en sede solidaria de recogida tanto de alimentos como de medicamentos para los damnificados por la guerra en Ucrania las artes escénicas se han convertido en la tabla de salvación de un grupo de jóvenes migrantes que llegaron a Fuerteventura latitudes encontradas es como se llama un proyecto de integración a través del teatro con distintos orígenes y realidades este grupo de teatro tiene un nexo común son migrantes que un día llegaron de África pero también de Europa a Fuerteventura juntos participan en latitudes encontradas ellos han cogido herramientas básicas escénicas y ahora ya empezamos a crear una pieza pero entre todos va a ser una una fórmula de teatro híbrido en el que van a ver performance teatro al modo clásico de texto algo de pantomima y les sirve como terapia a ellos pero también como mensaje sobre todo a la sociedad entre todos tejen su propia historia creando la escena pero también la escenografía esperanzas también que han traído frustraciones que se están encontrando un proyecto que les ha abierto una nueva puerta a la esperanza el tema de papel nosotros no podemos hacer nada esa es una oportunidad gracias a ellos agradecidos y preparados para pisar en mayo las tablas de cinco escenarios de la isla entonces si a lo menos a una persona le llega el mensaje y dice mira somos humanos todos y ya está y este 8 de marzo vamos a hablar ya con Armando Vallejo que está por aquí con el adelanto deportivo también el deporte femenino si lo es a diario Paco pero este día sirve para recorrer todo el camino que aún queda pendiente por recorrer por ejemplo el Granadilla jugará próximo domingo en el Heliodoro frente al Sevilla es una excepción pero ellas quieren que sea lo normal recordemos que juegan en primera división o por ejemplo María Pontejo que es entrenadora del Ginelux de la Liga Reto y Verdrola hay solo 3 mujeres de 32 equipos que entrenan estos equipos una de ellas por lo menos es Canaria pero falta mucho camino por recorrer o escucharemos otras muchas voces de las reclamaciones que aún hay en el deporte por la igualdad por supuesto y por eso este día todavía es imprescindible eso es hay que de ese mensaje Armando muchas gracias enseguida todos los deportes antes de terminar vamos nosotros a abrir de nuevo una ventana con la guerra con Ucrania vamos a ver imagen creo ahí tenemos uno de los puntos fronterizos es el puesto fronterizo de Korszova donde están llegando y siguen llegando miles de personas que huyen de la guerra un conflicto que no se ha olvidado hoy que es también allí 8 de marzo con esta imagen este reparto de flores en conmemoración a todas las mujeres del mundo desde Ucrania nos despedimos adiós buenas tardes que no se ha olvidado